English Class Number Twelve Future Perfect En esta clase, te voy a explicar qué es y cómo funciona el futuro perfecto en inglés. Lo vamos a ver de una manera muy sencilla, clara y didáctica. Por favor, presta atención y si tienes alguna duda puedes preguntar en los comentarios. El futuro perfecto tiene dos formas. Una es con will have y un verbo y se forma con el will have y el past participle. La otra es con be going to have y un verbo. Se forma también con el past participle. Así que tenemos will have plus verb y be going to have plus verb. Las dos formas sirven para formar el futuro perfecto. Future Perfect Ejemplos Bueno, este último ejemplo es un poco machista, ¿no? Vamos a cambiarlo. By the time she gets home because she has been working hard on her job, he is going to have cleaned the entire house. Siempre podemos cambiar las frases por otras y crear así nuevas estructuras. Future Perfect Pero, ¿para qué sirve el futuro perfecto? El futuro perfecto, Future Perfect, se utiliza cuando algo ocurrirá antes que otra acción en el futuro. ¿Cómo es eso? Sí, algo ocurre antes de que otra cosa ocurra, pero siempre en el futuro. También lo podemos usar para decir que algo ocurrirá antes de un momento concreto en el futuro. And now, this is the future perfect right now! Very good. Future Perfect The future perfect expresses the idea that something will occur before another thing happens always in the future. It's easy. An example By the time the film ends, we will have eaten all the popcorns. Cuando haya terminado la película, nos habremos comido todas las palomitas. You're talking always about two things. Estamos hablando de dos cosas. Una What will happen? Lo que ocurrirá. We will have eaten all the popcorns. Nos habremos comido todas las palomitas. Y dos ¿Cuándo habrá ocurrido eso? By when it will be finished. By the time the film ends. ¡Qué lío, ¿no? No. Es muy fácil. It's very easy. Pay attention. La clave es que se utiliza para hablar de sucesos que ocurrirán en el futuro. Antes de otra acción. En resumen A. La acción ocurre en el futuro. B. La acción ocurre antes de otro suceso. FUTURE PERFECT Let's see some examples so you can understand it better. Examples Escúchalo ahora en español. Piensa y luego dilo en inglés. Te dejaré una pausa. Habré terminado los deberes sobre las ocho. I will have finished my homework by eight o'clock. Probablemente Sam habrá terminado la propuesta cuando se vaya esta tarde. Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. En el momento en que haya terminado este curso, habré hecho diez tests. By the time I finish this course, I will have taken ten tests. Hacia el lunes, Susan habrá tenido mi libro durante una semana. By Monday, Susan is going to have had my book for a week. Ellos habrán terminado el proyecto antes de la fecha límite. Para cuando hayamos llegado a la cena, todo el mundo habrá terminado de comer. By the time we get to the dinner, everyone will have already finished eating. Remember, do a long time listening, study grammar, focus on communication, and don't try to make mistakes. Be prepared and forget the rest.